Muy buenas a todos, aquí Gany, Kukumintan, y bueno chicos, continuamos un día más en Free The Facility Y en el día de hoy, como podéis ver, estamos en 2.0, familia, revienta el botón de like No os olvidéis suscribiros y compartir vídeos hasta con vuestra bolita, si queréis más vídeos en 2.0 Y en el día de hoy, comenzamos chicos, con el primer ordenador Podremos escaparnos, todo el mundo abajo, poniendo en los comentarios si creéis que nos vamos a escapar O por el contrario, creéis que no, ¿vale? Que va a ser un gran F Yo espero que haya pasado, pero ¿por qué? ¿Por qué se fue acá? ¿Por qué se me van las bestias? Los voy a guardar a todos, sí, 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 chicos, los vamos a guardar a todos Pero bueno, antes hago un poquito corte y ahora volvemos Bueno, 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 chicos, vámonos, que nos vamos Vamos a intentar a ver si ahora sí tenemos suerte Y podemos hacerlo sin que se vayan, no sé a quién le ha tocado, le ha tocado A ver, a ver, a ver, a ver Liepa está conmigo, Gabriela también está conmigo Liepa le ha tocado a 17 Estefanía Pues 17 Estefanía, no te vayas de la partida Que me quiero escapar, chicos Ahora sí, poned todo el mundo en los comentarios si queréis que nos vamos a escapar O por el contrario, pensáis que nos van a comasear Veremos a ver qué pasa Y lo que digo, apoyad muchísimo a todo el mundo Poniendo en los comentarios 2.0 Si queréis más vídeos en 2.0 ¡Con mi cara feita! Así que todo el mundo poniendo 2.0 en el vídeo Ahora sí, vámonos, que nos vamos A ver si tenemos suerte, chicos Y podemos, bueno, pues escapar Que la verdad, ¡puff! Se están yendo, chicos Se están yendo Pero ¿por qué se van? ¿Qué pasa hoy? No entiendo qué pasa Vale, me he quedado Liepa Y yo, nos hemos quedado Liepa, confío en ti No te vayas de la partida, Liepa Por tu madre, no te vayas No te vayas, Liepa Porque entonces me he quedado yo solo Y ya sería en plan un enorme F El problema es que como pilla Liepa Uff, no sé si he fallado No he fallado, ¿no? No Como pilla Liepa, chicos Vamos a tener que estar muy, muy complicado Porque me lo voy a ver si podemos Lo que sería salvarla o no ¡Uff! Tengo miedo, chicos Tengo mucho, mucho, mucho miedo Sí, 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 sí Vamos, que no ¡Aaah! ¿Qué viene por mí? Vale, vale ¡No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo me hago demasiado? Vale, vale, vale ¡Me escapo, Liepa! Guapa, no me guamases No me congeles, Liepa ¡No! F por mí, chicos Todo el mundo poniendo F por mí Vale Ahora ¿Vendrá Liepa a por mí, chicos? ¿O no vendrá por mí? Vale ¡Se fue la partida! ¡Pero qué pasó! ¡Se fue de la partida, chicos! No entiendo por qué se va todo el mundo hoy de la partida Pero bueno No pasa nada, chicos ¡Vamos con la próxima! Bueno, chicos Pues vámonos Y yo espero que ahora no se vaya nadie Por favor Que no se vayan de la partida Porque, madre mía O sea, igual Estamos haciendo un millón de partidas hoy Porque no paran de irse, 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 irse ¿Qué pasa hoy? O sea, ¿por qué se va todo el mundo? No lo entiendo, chicos No lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Cómo va hoy Espero que vaya guay Espero que vaya guay Sí, 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 sí ¡17! ¡Estefanie! ¡Hola, compi! ¿Qué te ha pasado a ti la larga de mí, hermano? Te ha pegado un golpe, ¿no? Sí, sí, sí Tiene pinta que sí Tiene pinta que sí Vale ¡No! La he liado, la he liado, la he liado Vale, vale, vale Vale, perfecto Perfecto, o sea, yo he fallado Pero la compi ya lo he hecho bien Así que estupendo Vale Y... Vale, primero que nos ha quedado ¿A quién le ha tocado? Tenemos a Osi Osi con nosotros Que es suscriptora Ahora le enviaré un saludito Y le ha tocado a A Sire, dice A... Se llama Air Sires O algo así No sé si no lo pronuncio bien, compi Lo siento mucho Lo siento muchísimo en el corazón Pero es que muchas veces Pueden un nombre increíblemente difícil O sea, es A irse Uf, creo que sí Creo que sí Es así, chicos No lo sé No lo sé Tengo mi duda Tengo mi duda gravemente Sí, 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 sí Vale, perfecto Lo que sí, chicos Estamos haciendo un trabajo increíblemente bien O sea, increíblemente Y yo creo que a este ritmo Incluso vamos a grabar Otra partida más En la cual guapacemos Mira, mira, mira Qué guapa que está Osi Que sé que suscriptora Está preciosa Osi Ahí con sus alitas Madre mía Increíble Uy, qué pulpo Más muy Eh, oh, 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 oh No voy a ir, no voy a ir No voy a ir Uy, ¿y por qué vino por mí? No Oh, Dios mío ¿Por qué por mí? ¿Por qué yo qué te he hecho? No Ahí Ahí Estoy en el pecho Qué bien Qué bien Qué bien No Vale, vale Me salvaron Me salvaron Pero han pillado A la A la compi No Yo te salvo A ver si aquí no me ve A ver si aquí no me ve A ver si aquí no me ve Vale, 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 vale Vale No, no Vale, bueno, no pasa nada Uy, también lo dio Stephanie No, 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 no No Ay, 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 ay Vale, vale Puedo hacerlo un poco con más delicadeza Por favor Por favor Un poco de dulzura No vendría mal, eh Uf Pues creo que F por nosotros, chicos F por nosotros, eh Madre mía Porque Yo creo que hasta aquí llegamos O sea, como coja y congele a Stephanie O sea, o sí No sé si van a poder salvarla Os lo digo en serio No sé si van a poder salvarla Pero a Stephanie Uf Veremos a ver Si la congela se acabó Vale, vale, vale La venía para acá Y yo sí parece que la ha liberado Parece que la ha liberado, chicos Ay, que me congelo Ay, gracias Sí, gracias, gracias, gracias Qué encanto Y qué guapa, eh Uy La, 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 la ¿Por qué a mí? Ay, salvarme, chicas Salvarme, ¿por qué? Me pasa más tiempo congelado Que jugando, eh Si os digo la verdad Vale Me congelan Me congelan Gracias, gracias, gracias Gracias Me escapo por aquí Porque es que no paran de De congelarme Cuando salgo por ahí Y dicen que me escapo por aquí Y vamos, vamos Vámonos que nos vamos A ver si hay aquí Con suerte Lo que sería algún ordenador A ver si tenemos suerte Dime que sí No Pues dime que no Dime que no No, sí Donde la han cogido Donde la han cogido Sí, mi pregunta Aguanta Aguanta Yo te salvaré Compañerita Vale, te voy a Te voy a adquirir Nuestra compañería Uf Yo no sé si llego, eh, chicos Uuuu Vale, a ver si viene por mí Viene por mí Viene por mí Viene por mí Dejanos Y no F por sí Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vale, creo que lo hago Amasiado también A la compi Lol No, Stephanie Voy por ti Aguanta, Stephanie Voy por ti Stephanie Voy por ti Vale, Stephanie Sale Corre, corre Corre Por tu vida Vale, Stephanie Coge por tu vida Vale Uno Que me ha dado Por qué me ha dado A mí No me lo pegué No me lo pegué No, no, no Gani, gani, gani Escapate Mira, chicos Alquí me quedo Alquí me quedo Pero muérete No, 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 no Por qué a mí Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Cuántos guamasos me he llevado hoy, chicos Mil de guamasos para mí No me lo creo No me lo creo No, no, no F por mí, chicos Super F Super F En 3 2 Y preparando la F En los comentarios 1 Y Uuuu Chicos No Nos han pillado Y han pillado también a Stephanie por ahí Lol No me lo creo Super Mega Ultra F Es que están llegando gente con mucho nivel, eh No Stephanie Lol Pero Le ha dicho O sea Al irse Le ha dicho súper, súper, súper bien La verdad Le ha dicho súper bien Pues, chicos Vamos a jugar La última partida Tra 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 Bueno, chicos Pues Ha llegado el momento Voy, voy, voy Voy a Ahí, chicos Llegó el momento De los Súper Guavazo De Gani Conseguiré congelarlos a todos, chicos ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Ponedlos en los comentarios Ponedlos en los comentarios Vamos a ver si los puedo congelar a todos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale Ahí tenemos un gobernador Genial Ya hemos encontrado uno Aquí no hay nada Vale, 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 vale Vale, vale, vale Por aquí Tenemos otro gobernador Ya tenemos dos Dos gobernadores Por aquí nada Pero han abierto puertas Y que están por aquí Genial Vale, momento, chicos Dos gobernadores Tenemos ya A ver ¿Dónde estáis? Tres gobernadores Genial A mí me están gustando Los gobernadores Tres, 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 tres Tres, tres, tres ¡Hola, copi! Cuarto gobernador Vente tú conmigo Mi arma Cuatro gobernadores Ya tenemos cuatro gobernadores localizados Así que tú Te quedas ahí congelándote Por aquí creo que he visto algo, ¿no? O alguien O los señor No, los señor Chicos Vale, tú te congela Vendrán a salvarte por aquí Por aquí Por aquí Por aquí, mi vida ¡Ali! Pero ¡Ay! Que me la salva Que me la salva Que me la salva No, 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 noAh ¡Ven para que compi ¡Compi! ¿Dónde ibas tú? ¡Stefani! ¡Stefani de mi corazón! Vente tú conmigo Mira Ya que no te gusta esa cápsula Te voy a congelar en esto de arriba Que a mí me gusta más Es como que más lujosa A más bonita Cálsula de primera Vamos Primera generación Maddy y Gani O sea, aquí te quedas ¡Pero y tú! ¿Vale? Vale, esa creo que la hago demasiado Tú te quedas Aquí Esta no voy a poder ir con ella No voy a poder ir con ella No, 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 no Que se me escapa, se me escapa, chicos, se me escapa Es que juegan muy bien, chicos, juegan muy bien Juegan muy, muy bien O sea, vale, vente para acá Tú, tú por aquí Creo que más, creo que tengo una En el suelo Pero, uff Que bien me la he hecho, chicos, que bien me la he hecho Vale, le he dado ¡Ale, copi! Vente conmigo, mi arma Que te voy a congelar a ti Me la lleva lejos, chicos, porque es que no paran de De salvarse unos a otros Y así, no consigo nada Y ya les quedan cuatro ordenadores O sea, me la he llevado aquí Más que una para eso Para, chicos, para Para alejarle un poquito de De lo que sería, bueno, pues La gente Y... Uff A ver, Stephanie Stephanie, la pobre chivo amanzando más ¿Ya me la han salvado? ¡Ya me la han salvado! Pero es que son muy pros, chicos Es que son muy pros Son muy pros Vale, ¿dónde estás? ¡Holi! ¡Estefany! Stephanie, te juro que no tengo nada en contra tuya Te juro, Stephanie Que no tengo nada en contra tuya Vale, es que hay uno Que es que... Van a venir conmigo, chicos No, 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 no Madre mía Madre mía ¡Que me congela! ¿Dónde estás? ¡Pero, pero! ¿Qué pasa aquí? ¡Dejado de salvados! ¡Ah, chicos! Es imposible O sea, no paran de salvarse Salvarse, salvarse Vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Vale, perfecto Congeladita Vamos a cerrar esta puerta Y... Vale, compi ¿Tú dónde ibas? Compi, ¿tú dónde ibas? O sea, no Sí Salva Dejar ya de salvaros Que os gusta mucho Mire, ahí ya viene la compi Ya viene la compi Vale, vale Le hemos dado, le hemos dado Estupendo Vale, nos la llevamos también Ya creo que... ¡Buah! ¡Ya me han salvado otra! Chicos, imposible Y encima me están haciendo los ganadores O sea ¿Se puede ser más pro? Madre mía, vale Tú te quedas ahí, compi Por aquí ya he visto a alguien, yo Mira, no, no, no Puedo correr, 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 correr Madre mía Pero en serio, chicos Que no es normal No es normal La velocidad Que están salvándose unos a otros Vale, encima Entro en un sitio donde no hay Vente por aquí Vente por aquí ¡Tú, tú, 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 tú! Vale, vale, vale Corre, 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 corre Mira, mira Es que ya vienen tres, chicos Vale, soy tonto Chicos, soy tonto Vale Le hemos jugado más a uno ¡Uf! Vale Tú te quedas aquí Mira ¡Hola, compi! No me lo creo Pero vamos a ver Chicos Dejad De salvarse Unos a otro Dejad de salvarse Que me estáis mareando ya Mira, iba súper lejos Es la única opción que tengo Llevármela en plan lejos Unos a otros Por lo menos, mira Por lo menos le voy quitando El caminito este Pero ¡Uf! Es que ya vienen, chicos Ya vienen ¡Que no me la salváis! Vale Vale Perfecto Tú vente conmigo Cariñito Que te voy a congelar Vale Hasta el call Ya me la han salvado Ya me la han salvado Pero es que Chicos Es que no puedo hacer otra cosa Es que va muy Muy rápido O sea Es que Es increíble Vale Me la llevo Me la llevo No sé si estarán hablando Entre ellos En plan ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Pro! Es increíblemente rápido Lo que Vale Aquí tenemos a alguien Ya No, no puedo, no puedo, no puedo soltar Vale ¡Ali, campi! Empaca conmigo Que te voy a congelar Es que en serio, chicos, es que ya están salvadas Es que no le he quitado O sea, a Ossi Ossi es que ni la he tocado O sea, es que no sé ni dónde está Ossi Dime que tú eres Ossi ¡Qué feo me parece! Y si me hicieron por dentro de la cara, chicos Y me hicieron nuevamente por dentro de la cara Vale, vale, coge, coge, coge ¡Buf! Vale, compi Vale, tu compañero Me has querido, vaya Vente tú conmigo Ya me has liberado, ya me has liberado, chicos A la chica esta Vale, tú aquí porque llevo mucho tiempo contigo ya Vale Y el compi este Me lo llevo, chicos Fuera O sea, que mientras van afuera y todo Ya algo de tiempo hacen O sea En serio, no es normal Lo rápido que se están salvando unos a otros O sea, mato con una cantidad de pros, chicos De pros Increíble O sea, increíble Vale, congelado A ver quién te viene a salvar ahora Madre mía Y le caen dos dólares, chicos Le caen dos dólares ya O sea, que Madre Increíble Es que no le he quitado ni la mitad de la vida Uf, ya van a salvarlo Ya van a salvarlo Ah, pues no No nos ha salvado todavía Vale O sea, vamos a... No quiero campear, chicos Porque estamos mal de campear Mira, mira, mira Pero es que ya viene aquí, chicos ¡Ali! ¡Tiraros! ¡Tiraros! ¡Qué gracioso! ¡Venga! ¡Salta! Vale Le acabo de... Como me ha hecho otro lío ¡La, la, 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 la Pero, pero, pero Es que no la veo Pero, pero ¿Dónde está? Vale Le hemos dado Le hemos dado Pero Eh... No sé dónde está Ah, mira Aquí Sube Vale Vente conmigo Madre mía A ver Poco a poquito Le estamos quitando la vida a todos, ¿eh? Chicos Poco a poco Pero Puff Lo que está costando, ¿eh? Lo que está costando esta partida, ¿eh? O sea Increíble lo que me está costando Vale Aquí congelado Pueden venir por ahí Por aquí A ver A ver, a ver Mira, son dos líneas todavía Mira, mira, mira Ya está aquí Está aquí Vale Y aquí te voy a... ¡Ahora, copi! Vale Dame el suelo Vale Te voy a congelar Aquí a ver si Me da tiempo Me da tiempo de congelar los dos A ver si me da tiempo de congelar los dos Vale Tú por aquí Y vamos a poner muchachos Le voy a congelar afuera Mira ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vale Le caen un ordenador, chicos Le caen ya solamente uno Un ordenador para terminar ya Y el chico Se me ha escapado increíblemente El chico se me ha escapado Ya me ha escapado también ¡Oh, sí! ¡Madre mía, chicos! ¿Pero qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Si es que no es normal Si es que no es normal De verdad O sea Uff No tengo ni idea de dónde están No tengo ni idea de dónde están Madre mía Mi amor Hermosísimo Se fueron, chicos ¡Ya no ha habido otra poqueta! Vale, nos tenemos que jugar ¿Fuera o dentro? Uff Dado que dentro no había nadie Vamos a Vamos a ir a la poqueta de fuera O sea, vamos a ir a la de fuera A ver si hubiera aquí alguien A ver Vale, aquí ni nadie Aquí ni nadie Sin que estarán en la otra Me imagino Coge, 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 coge Gani Que se te escapan Que se te escapan Que se te escapan No quiero que se vayan Chicos Quedaros conmigo Vamos a jugar Sí, esas están abiertas, chicos Han abierto estas Pero no son ¿Dónde están? ¿Oli? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? O sea, ¿dónde están, chicos? ¿Dónde están? No los veo No los veo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Venir a jugar Con el tito gani ¿Dónde? ¿Que no los veo? ¿Se me van a venir de fuera ya? ¿Qué me lo veo? Todos en fila aquí esperando Exacto Toda en fila ¡No! Me han hecho el lío Chicos ¡No! ¡Súper F! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, chicos Pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Espero, chicos De verdad Que apoyéis mucho Los 2.0 Y nada Un súper saludo Para Ronei Para Ozi Para 17 Estefany Y para estar con Jiménez ¡Mua! Chicos Nos vemos en el próximo video ¡Hasta pronto!